Ayer se lo explicaba a un amigo, le digo, ¿sabés cuál es el tema del fútbol que no se puede decir? Porque vos tenés que estar al 100 para el fin de semana, porque si no, o sea, el equipo puede perder. Entonces si vos decís, che, lo estoy pasando mal, che, tengo problemas, tengo ataques de ansiedad, tengo... No te ponen. No, entonces el técnico que hace, uuuh, está mal, no lo pongo, pongo otro que sé que está bien. Entonces tenés que ir cubriendo todo el tiempo eso, ¿entendés? Guardándolo. Yo no estoy mal, estoy bien. ¿Qué porcentaje de jugadores dirías que lo padecen? 80%. ¿80%? Sí. Y Brian tiene algo que ver también un poco con ser, digo, en el fútbol, por ejemplo, te empieza a ir bien y obviamente hay mucho sostén también de la familia. Digo, soy yo la persona que puedo lograr que mi familia también tenga un mejor pasar. Eso también le pesa porque yo entiendo que las inferiores, a todos los jugadores, el tema familiar, obviamente no sé si les pesa, pero es una gran presión. Sí, o sea, vos pasás a ser como el jefe de la familia siendo un hijo, ¿me entendés? Haciendo un hermano menor. Y ya eso te varía todo y yo me empecé a desenamorar del fútbol cuando empezó a haber dinero. Mirá, al revés, ¿no? Sí. A mí me pasa con Brian porque el fútbol es uno de los máximos ejemplos de masculinidades, donde por ejemplo nosotros hablábamos antes con los muchachos de trajes que ellos creen que son serios y nosotros actuamos.